Una noche de glamour, belleza y elegancia fue el cóctel que brindó Pontevecchio para darle la bienvenida a la marca de ropa Nini Fashion, de la famosa diseñadora nicaragüense Norma Gómez, que a partir de hoy usted la podrá adquirir en esta boutique. Para mí es un orgullo estar aquí con Nini, estar presentando su colección hoy en Pontevecchio, su casa. Para mí es un orgullo poder apoyar el talento nicaragüense y poder estar seguro de que en este país hay mucho que dar. Me siento súper feliz, la palabra que más me describe ahorita es felicidad y orgullo. No tienen idea cómo me siento de estar, de presentarle a toda la gente mi colección en Pontevecchio, para mí es felicidad. Al cóctel asistieron grandes personalidades de la farándula nicaragüense y estas fueron sus impresiones sobre el trabajo que realiza la diseñadora y consultora de imagen Norma Gómez. Creo que la estrategia que está llevando Pontevecchio a incorporar a su, digamos, inventario piezas nicaragüenses es importantísimo. Sobre todo que para nosotros como nicaragüenses es bonito poder decir que uno está portando una pieza no de un diseñador francés, no de un diseñador de Estados Unidos, sino de un diseñador nicaragüense y que te digan qué lindo en cualquier parte del mundo. Pues Nini tiene diseños espectaculares, ya no solamente está Chantal, digamos, yo con las joyas y ahora Nini Fashion. Creo que lo mejor que está haciendo Pontevecchio es potencializar el talento nacional y que la gente descubra que en Nicaragua hay realmente talento en diseño de moda, de vestuario y de joyas que hasta ahorita se está realmente explotando. Me fascina todo lo que hace Norma Gómez de Nini Fashion Sale porque ella ha venido aquí como a poner más bella a la mujer, como a resaltar la belleza femenina. Como te das cuenta sus diseños son muy como clásicos, de repente también muy femeninos realmente. Mirá por ejemplo las faldas, los zapatos, este blazer desde que lo vi me encantó y yo vine a tallarme ropa hoy y dije lo tengo que comprarme, ¿entendés? Porque es como te enamora, el uso de los colores que utiliza, me fascina, te mantiene como viva. Entonces eso es lo que me gusta de Nini Fashion Sale. A mí me ha encantado el trabajo de Norma Gómez, tuve la oportunidad de que ella ha trabajado conmigo, me asesorió para el concurso de mi cine internacional. Me encanta todo su trabajo, su talento, estoy súper orgullosa del trabajo que ella hace y me encanta ahorita ando vestida de Nini Fashion Style. Y pienso que a mí me gusta porque su manera de trabajar es bien juvenil, para mí pues hay colores súper alegres, sabe combinar, ella siempre me asocera y creo que es espectacular. No cabe duda que el estilo que está implantando Nini Fashion está causando revuelo entre la mujer nicaragüense y con Aroma de Mujer le desea mucho éxito en este nuevo proyecto. Si te tocará definir con una palabra Norma, ¿cómo la definirías? Femenina. Anorma. Extraordinaria. Elegante y diferente. ¡Suscríbete al canal!